A todas, a todos, compañeros, compañeras, diputados, a los presentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, con el permiso de la mesa directiva. La cultura física y el deporte es un derecho fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto. Por tal motivo, durante el año 2013, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte, con el objetivo de generar conciencia sobre el papel que tienen en el desarrollo y la paz social. Pero sobre todo, en el interés de que la niñez y la juventud formen parte de ese cambio a través de la actividad física y el deporte. En nuestro estado, el 29 de mayo del año 2021, se publicó en el periódico oficial el decreto número 110, por el que la honorable decimosexta legislatura del estado de Quintana Roo declaró la primera semana del mes de abril de cada año como la semana estatal de la cultura física y el deporte. Es por ello que sin relajar las medidas de salud que se nos han establecido, los invito a formar parte de la celebración de este proyecto y que hagamos conciencia en toda la población y continuemos haciendo de la cultura física y el deporte una herramienta positiva para la prevención del delito, la integración de la familia y para mejorar nuestra calidad. Es cuanto.